Muy buenas señores y señores, ah digo señores, hoy nos encontramos en un nuevo video para enseñarles a como jugar de MOVA Arena del servidor MindPlex, ya que no se me hace dificil, y una vez dicho esto comenzamos con el video, vamos a empezar para saber que es los kits, bueno que es un kit primero, y es una ventaja que podemos obtener, es como un pequeño equipo de items que nos pueden ayudar en la partida, pero cuantos y cuales kits hay en este modo de juego, empezaremos con el Warrier, el Warrier es un kit gratis, de hecho es el unico gratis, este nos otorga 3 manzanas doradas y fuerza por unos minutos, Medic, que cuesta 1000 gemas, este nos otorga 4 manzanas doradas y 5 pasteles, lo cual es muy roto, el Hit Ranger, también vale 1000 gemas, Este nos da un arco, unas pocas flechas y además cada pocos segundos nos da flechas extra, Tank, con equivalente a 3000 gemas, con este podemos dejar un rastro de fuego mientras caminamos, Kit Asesino, o Asesin, de 3000 gemas igual, con este podemos hacernos invisibles, ahora les voy a hablar un poco sobre la tienda, Aquí la tienda podemos comprar varios, bueno más bien mejorar nuestro armamento, ya que comenzamos con la espada de piedra y cosas muy chafas, y con la tienda podemos irlas mejorando, tanto como el arco, la espada, comprar flechas, comenzar a hervir comida y conseguir un poco de armadura, aquí hay, miren, de cuero a cota de malla, de cota de malla a hierro y de hierro a diamante, no hay ultramundita, ¿Cómo consigo oro para comprar? Bueno, fijamos que L mata a este zombie, así que ahora L tiene 1 de oro, hasta que si matas a un mob, obtienes 1 de oro, pero si ganas una ronda, ganas 5 de oro, ahora sigue a aprender de que mobs aparecen en este arena, el primer mob que se nos puede aparecer es el zombie, que tiene sus ataques básicos, pero después de unas rondas se va a ir mejorando su armadura y espada, lo cual si es muy difícil. Segundo, el Larry, bueno, esqueleto, este esqueleto pues se mueve muy rápido y también dispara muy rápido y una gran distancia, la araña, la araña además de ser rápida y poder trepar, esta puede saltar hacia nosotros, lo cual es muy fastidioso y peligroso. El cuarto es el lobo de fuego, este lobo lo que hace es, pues, este nos quema y nos puede golpear, pero no sé por qué, pero casi no golpea. El quinto es el zombie pigman, aquí está muy rotísimo y hasta aquí te golpearás sin dudarlo, no es de que tú le pegas y él te pega. El sexto es el golem, aquí el golem lo diferente es que así se puede empujar y tiene creo que menos vida y menos daño, pero él te puede empujar muchísimo y tú a él también lo puedes empujar, lo que se llama es un poco raro, ya que en survival esto no se puede. El séptimo mod es el creeper lanza TNT, bueno ya dije lo que hace, lanza TNT, iba a decir creeper pero me equivoqué. Ahora sigue, ¿cómo consigo gemas para comprar los kits? Pues las gemas se consiguen ganando rondas, mientras más rondas vayas ganando en una sola partida, más gemas vas ganando, para eso es la tienda y para mejorarse. ¿Para qué sirve la comida? Aquí la comida pues sirve mucho ya que nos jure instantáneamente, ya que la barrita de hambre nunca va a estar llena en este modo de juego. A menos que estemos muertos, ya que ahí sí nos sale, pero eso no importa, solo estamos muertos. ¿Cuáles y cuántos mapas hay en el modo de juego? Pues la verdad es que mapas hay muy poquitos, ya que este solo cuenta con dos mapas. Empezaremos con el primero, que es el palacio del desierto. Y el segundo es el templo de ladrillo de tierra. Bueno, así les digo yo, no me vayan a decir nada. ¿Cuántos mobs spawnean por oleada? O también horda. Pues aquí tienen suerte, ya que esto depende de cuántos jugadores haya. Mientras más jugadores, más mobs pueden aparecer, y mientras menos sean los jugadores, menos. Lo de la pantalla es solo un ejemplo, no son el número exacto. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Así que, bueno, ya me tengo que ir. Adiós. ¡Epa! ¿De dónde todo eso? Creo que es hora de una batalla. ¡Yo te ayudo! ¡Guárdale! ¡Gracias!